Nivel 16 Vale, pues nada ¡Vale! ¡Hola, muy buenas a todos mis queridísimos! Estamos aquí en... Borderlands Carrito-lands Dirás ¡Ups! Azkard, tú no tenías una habilidad... Mierda, la he usado ¿Tu vida qué es? A ver, si no me falla de memoria aquí también tenía... ¿Tu vida? ¿Es reírte como un subnormal? Es una buena habilidad, la verdad Porque tú puedes llevar dos armas ¿Qué es mi habilidad? Josema Tienes una escopeta bastante buena en la tienda como oferta del día ¿Dónde está la tienda? Que no me acuerdo Aquí, donde estoy yo Yo tampoco Espera, que vaya a comprar yo, eh, también de la escopeta Pero vale un pastizal, eh Uy, que la tienda está aquí A ver Ay, ¿cómo podía ver la mía? Ángel, tengo una cosa pa' ti Bien Eres mecanomante, ¿verdad? Aaaaaaah... Soy lo que tú quieras, guapa Voy a tomarme eso como un sí Es que no tiene ni idea de lo que es No sé lo que es eso, no sé que voy a saber lo que soy Toma Yo soy el soldado... No, yo soy soldado No, tú eres... ¿Eres soldado? Yo soy soldado... ¡Ah, que puedo llevar tu arma! Me cambió la cabeza Es muy cruel con la mierda esta Sí, yo sí Yo era el que tiene una ametralladora Bonita ¿Qué? ¡Que no me acuerdo de jugar! Esto para ti Es un escudo de 700 Tengo algo más para vosotros Otro escudo de 700 Para mi Y otro escudo de 700 Bueno, ese es de casi 800 ¿La misión principal? ¿Dónde es? Por aquí, donde estoy yo más menos No es... Ah, es esta, ¿no? Es viajar Aquí, hay que viajar a... Hay que viajar Bueno, cuando queráis, ¿eh? Espera, que me estoy cambiando los colorines Los corolines Dilo bien, corolines No Ah, que estoy... Que estoy que pagarlo, madre de amor Que escoáis Que quiere que pague, tío Voy a poner esto, que es Evangelion ¿Que pagues para qué? Que quiere que pague Para... Tener mis cosas Vamos Cuando queráis, vamos Dale Hay que viajar Aquí Oye, ¿cómo se miraba tu nivel? Porque no me acuerdo No lo mires Que se cancela Lo tienes debajo Me cago en la madre que lo parió Chicos, me he perdido Azkar, ¿tú no tenías una habilidad en la que te podíamos reventar la boca? Se la quito Deberías ponértela No sé si... Daba mucho juego al directo Es buenísima la habilidad esa A ver, un momento En fin Vale Vale, sí La vuelvo a tener Eh, sí No A ver, prueba A ver Solo un toque Vale, sí Vea la wildlife Chicos, acabáis en mí Es que te da un lento Hostia, ya me acuerdo de esto Esto es donde nos reventaba la boca los bichos Las granadas con que se tiraban La G Pero no es por allí, ¿no? A mí me marca para allá Espera Reserva natural Vea la wildlife Pero tenso en... Pero espera A ver si no va a ser esa la misión principal A ver Espérate No Eh, no A ver Aquí Sí, estamos haciendo la principal ¿Sí? Sí Nivel 19 Es que a mí no me sale Sí, sí Es que hay dos entradas Reserva natural Esta, ¿no? Vale Esta es la principal Tenemos que suponer Vale Es que hay bichos de mierda Por aquí Au Au por dos No, Haskell carrilea, ¿eh? Buah, no me acuerdo de jugar a esta mierda Espero cero ¿Cómo se activaba la habilidad especial? Con la F F Vale Los avioncitos Muertos Muertos Me pica el sobajo, coño Qué bien Están los aviones, ¿verdad? Help me Desde el suelo no puedes hacer que griten de dolor No hay más rocoba hasta que yo diga que hay más rocoba ¿Qué? Frase de mi Frase Joder, me ha esquivado la bala Bueno chicos, hasta luego Ala, que no corras Ve a ayudarnos Si es que te importamos algo Tú lo has dicho Joder con el drone, macho Es que me cojo y lo reviento Yo me voy para misión, ¿eh? No sé vosotros Sí, aquí Peña Vámonos yendo Vale Ahora, vamos para allá Hasta luego, Mari Carmen Adiós Eh, coches Nuestros favoritos Vamos No nos vayáis sin mí ¿Quién está sacando los coches? Levi Ay, llamo a Levi Yo le llamo a Levi A él le dejo O sea, está Marta llamándome Sevi Y luego está Jaskar llamándome Levi Y Zell Y yo sé La Peña me llama Levi ¿Quién conduce? No lo sé ¿Quién conduce el mío? Oh, Dios Yo Pablo, confío en ti, ¿eh? Ya, no lo vas a hacer Una carrera Hay que llegar antes ¿Cómo se mete el turbo? Ah, sí ¿Mete el turbo? Una mierda No, 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 sí, sí Hay turbo, ¿eh? Mete el turbo, Ángel Mete el turbo Que no hay turbo Que sí que hay turbo Pablo, pulsa la C La C Cambiemos Para que te pongas a conducir tú, cabrón C Ay, se hagan berro ¿Qué dices? ¿Cómo se es tan guarro, Jaskar? ¿Quieres cambiar? ¿Cómo? ¿Era para el puto turbo? Podemos no chocarnos Intentar ir por la C Ya nos ha tirado Dale a la C Yo estaba conduciendo mejor Josema, que no es por ahí Josema, que no es por ahí ¿Qué no? ¿No ves la misión en el mapa? Pues no No, no, no Pues entonces cámbiame Y déjame conducir a mí, doctor Lava Pero si tú estabas viniendo hacia aquí, cabrón No Estaba yendo por el lado correcto Coño de Dios La C No, no No era la C ¿Dónde? Va, va por culo Josema Que me cambies y me dejes conducir Que yo sé por dónde es Que tengo la misión marcada Tú no Que te calles Pero si sí que la tienes marcada Es que es más tonto El triángulo Josema, el cuadrado Ah, venga, hasta nunca Supongo que es por aquí Madre mía, de verdad No me acuerdo de jugar De conducir Vale, Josema Que te cambies ahora mismo el coche Que me dejes conducir No, entra el coche Madre de Dios Pues eso, hemos ganado No, hombre, ya Madre mía, Ángel De verdad Es que no conduces una mierda Te ha echado el saltarín Sí Joder, Ángel Escúchame Que te caigies Que estoy mirando Ah, vaya Pues no, te voy a ir en coche Lo que más da Bien, mira Pues ya no hay coche ¿Estás contento? Oh, mierda La culpa es tuya La culpa es toda tuya ¿Mordecai? ¿Mordecai? Que buena serie Yo me la he visto entera Que no te has visto tú entero Pero, quítate tú entero No sé Hora de Aventuras terminó Y me lo vi hace poco Entero Qué gran final Es buenísimo el final Se mueren todos Sí Básicamente, sí Qué bonito Dijo ahora ¿Quieres spoiler? Sí, se mueren todos Y se lían la princesa chicle Y... Que no se lían Se dan un beso Sí, 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 sí El hype es lo que importa Sí La verdad es que está muy bien Que se atrevieran a... A ponerlo Hay un tiro desde arriba Disparándolo O sea, ya se sabía Ah, es un mordecai O sea, pero no se sabía En la serie nunca se había visto Como tal Ya Pero había salseo Sí, hombre Desde luego Desde hace un tiempo Había salseo Del que decías Jope Cofres, cofres Cofres, cofres ¿Por dónde es? No, por aquí no Será la montaña Esa hay montaña arriba Por aquí Eh, aquí hay un acechador De nivel 20 Pues déjalo No, por culo el bicho ya Coño No es amigo nuestro No, la verdad es que no Pensaba que esto era una metralleta Pero unos malnacidos de Hyperion Se lo llevaron a la reserva que hay allí Me alegra que estés aquí Llevo media hora explorando la zona Y parece que será trabajo para al menos dos personas Si puedes entrar por el puerto Te apoyaré y te guiaré hasta Bloodwing Rescata a mi pájaro Hola, mirad detrás vuestra por favor Si, si, allá abajo Allá me estaba mirando yo Prestaré apoyo Como en Tundra Express Ya voy, tranquilos ¡Hala! ¿Qué ha hecho tirarse? Haskar, ¿dónde estás? Eh, intentando suicidarme Contra un acechador cabronazo Pero es que meten, eh Le he hecho daño Pero no lo han matado No, sí, 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 sí Vaya que sí meten Upe Uf Me muero Que a lo mejor vamos un poco bajos de nivel Lo mismo ¿Qué me ha dado? Nivel 18 requerido Joder Lo mismo sí que vamos un poco bajos de nivel Pero no pasa nada Es que se hace invisible Tío Es que parece Ya Buf Ah, es verdad Que si matabas, revivías Lástima que no haya ningún enemigo Que pueda matar siquiera Ay, si tengo el lanzapepos Reviveme Qué bonito el lanzapepos De atrás No queda solo este Madre dios, pues no le he pegado Cinco de escopeta ¿Cómo está? Ahí Eran de tuya, Josema Sí, la herida de ácido Es él ¿Se ha caído? Ahí está Seguramente Sí, no, se ha ido Vámonos Está aquí, está aquí No, no, está ahí Mirad el minimapa Es que se lo pone ¿Por qué es tan fuerte este señor? No se ha nada No la estará subiendo por mí Madre de amor, hermoso, tío ¡Dale un pepo más! ¡Me levanto! Josema va a doter Qué joder ¡Me ha salvado el culo! Nivel 20 requerido Joder, macho Es que no tengo una mierda Ah, que está muerto el amigo Esperadme, por favor Dejé de disparar a cosas Para ayudarte ¿Qué me acabas de hacer? ¡Muero y renazco! Joder, tranquilo, Askar No le pases Madre de amor, hermoso Mi pezco es casi tan ex-gay como yo ¿Es casi qué? Es casi tan ex-gay como yo Las frases adolescentes De las guardias Para tu propio directo, chaval Aquí no aceptamos niilismo de Niilismo de mierda No hace mucho No hace mucho Ángel me llamaba niilista de mierda Es que eras un niilista Hasta que tuviste novia Eres un niilista O sea, tú tenías épocas Ay, es que nadie me quiere No voy a conseguir nunca novia No voy a conseguir nunca novia Que decías como polvo de ellos Cállate, por favor Tú has tenido esas épocas, créeme No entiendo el dolor de tu personaje De verdad que no El dolor de mi personaje es que se suicida Pero eso nos trae a nosotros ventajas, ¿verdad? La cosa es que iba a matar Que van a por él Que van a ir a por nosotros Tengo una ventaja Que mi personaje cuando muere En vez de quedarse quieto en el sitio Puede moverse Y tirar dinamita Y cuando muere el todo Explota Y si con la última explosión Mata gente Revive Abre la puerta Para enviar refuerzos No sé Ay, me lo habéis quitado Gamberros No lo matéis, por favor No, si yo no llego No, si no te decía a ti Yo sé que tú estás muy muerto Cúbreme, cabrón Estoy cubriéndote a José más Tranqui Tran Que no le baja la vida Que tenemos gente nivel 20 Siendo otro nivel 15 No lo matéis En un juego siendo Como New Game 4 Nosotros somos 4 Pues ya me dirás No lo matéis Necesito mil balas Hostia, que tengo mil detrás Digo, porque tengo 20 de vida De repente Vaya Ah, este lo dejaba ya muerto Sin munición Poderíais revivirme O ayudarme a matar Tienes a ese un toque Bueno, Askar, suicídate Gracias Venga, Askar A ver lo que sabes Dilo tuyo, ¿no? Que no hay que destruirlos ¿Por qué? Eso es lo que está diciendo Ah, hay que averiarlos Vaya Pero que es averiarlos Ah, pues por eso lo decías ¿Qué es averiarlos? Lo que está Eso no Ah, dejarlos tontos O sea, vivos pero tontos No hay barbacoa Hasta que Ah, vale Ya lo entiendo Fuck Vale, ya entiendo el lore Vivos pero tontos Vale, vale, vale Ok Fuck Necesitaba matarlo No, tío Si te vas a morir Te mueres Y ya está Y ahora aparecerás Me están haciendo focus Por favor Yo necesito Un jodio Un jodio Intentad dejar los moribundos Y no matad Mira, se está averiado ¿No? Si, si Averiado es cuando tiene un símbolo Hay que averiar a uno más A uno más Pero averiado, ¿qué es? Ah, mira, ese está averiado Ya está, 3 de 3 Ahora, para adentro, cabrones Para adentro Dejad a los caídos No, es el mío, es el mío, es el mío Me lo habéis quitado Y me muero Me habéis quitado Último golpe, cabrones ¡Ascar, por favor! Ya le, ya le, ya sé Cabrón, Azcar Antes dejamos de Antes dejamos de jugar Que farmear, ¿eh? Correcto A ver, yo no he querido decir nada Pero en los dos únicos juegos Que he jugado con vosotros Habéis sido bastante poco inconsistentes ¿Qué has dicho? ¿Qué dos juegos? Aparte de esto Bueno, yo cuento la partida del rol como juego Pero eso no es un juego Para mí Bueno, pues Aguanta Porque esa no la vamos a terminar Y ni siquiera estaba Solo estaba yo Ellos no estaban Todo lo que empezamos Lo terminamos En el rol Que ya es como Nos da pereza Y esto hemos estado como dos meses Sin jugar por ¡No lo matéis! Ya, bueno, dos meses Dos meses porque estábamos Fuera de vacaciones ¡Hascar! Pues nosotros tenemos Ya, pero revividme, cabrones Ah, no ¿Está quedado claro? Si hemos estado dos meses por jugar Es que hemos estado dos meses Sin estar en casa Pues te llamas un putado ¡Hlandez de los cojones! Te llamas un portátil ¡Ah, que hay un señor! Hay un señor Hay un señor No digas eso Que me dan a Usia Lo del señor Hay un estibador Lo del señor Raro Hay un ingeniero de combate Grandes ingenieros Soy los mejores Va, que subimos al 16 He subido Baja, ya ha subido He revivido por subir Y yo luego muerto Es hora de sacar La artilla Ay, venga ya Matará a los avioncitos Que están curando A los avioncitos Están curando Sí, que les curan Madre de Dios La Virgen No está nada Está nada Oh, 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 oh Ya está Espera, ¿cómo me pongo habilidades y cosas? ¿Te lo quito, Cosema? ¡No! Es que vamos Me lo quitas y apago el juego Voy a tu casa y te reviento Es que teníste ahí muy concentrado por matarlo ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo subía de nivel y esas cosas? Hostia, que me matan ¿Dónde está mi personaje? Ese sí que te voy a quitar, Cosema Nivel 16 ¿Cómo se subía el qué? ¿Cómo se sube de nivel y esas cosas? Automáticamente Matando No, me refiero Me refiero a que una vez que he subido de nivel ¿Cómo me subo los atributos? Ah, le das a la I Al lado de la mochila Ah, eso, vale Hostia Vaya Me estaba subiendo niveles y han venido por mí Con vago invisible Mierda, malmato invisible Así como recomendación Lo mismo Es probable Que sería recomendable Hacer alguna misión secundaria No Aquí las cosas nos molan a lo bestia ¿Algo más? Me revivió ello Cualquier otra Aportación Aportación que tengas que hacer Nos estaremos orgullosos Muy contentos de escucharla De rechazarla automáticamente Las propuestas son bienvenidas al canal ¿Algo más que decir? Son bienvenidas, pero no aceptadas Nunca Ah, o sea Cuando Haskar se muere Realmente Coge dinamita y va corriendo Que no lo ves Es Junkrat Y cuando lo ves todo Hago al lado de Akbar Y así Joder Hemos pillado, eh En un momento No, porque el bicho ese es nivel 10 Y es nivel 20 Y vosotros es nivel 16 Bueno, y tú eres nivel 20 Que esto es Kusa No soy nivel 20 Es nivel 18 Pues no es tan bueno entonces Para echarnos la bronca Me muero A ver si es verdad Ojalá A ver si es justo A ver si va a dar reparaciones Cabronazo Josema, déjamelo, 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 déjamelo No lo mate, no lo mate, no lo mate Salva a mí ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado? Pues muy mal Cubre Madre de la muerte Madre de la muerte ¿Qué haces? Madre de Dios Y seguro que Josema a lo mejor A lo mejor no Jaskar a lo mejor tampoco Vale, y si en vez de matar bichos Sí, 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 sí Que hay que avanzar Hay que avanzar Es que conforme avanza Aparecen bichos, Pablo Ya, se lo sé La cosa está Insiste en matar a los avioncitos Que les están curando todo el rato Pero que no le puedo dar a los avioncitos No tengo funcria No, lo siento, ingenieros No quiero hacerlo Pero me obligáis ¿Verdad que soy bueno? ¿Verdad que soy bueno? Bien Vale, me he cargado un avioncitos ¡Heroño de Dios! ¿Qué hacía eso dentro de una caja? Estribador, guard, diminuto, saqueador Nivel 21 Perfecto Me encanta esta cosa Deme en 10 Mis críticos empiezan a no hacerles daño ya No, no, que sí ¿Has visto esta cosita tan pequeña? Mi cago y los enanos, cabrones Un palumpa de los cojones Veniros a la fábrica de chocolate ¡Hostia! Ah, que es un ingeniero venano Nivel 21 De nada, Josela Chicos ¿Y si consideramos por un momento Lo de... Lo de farmear? Lo de hacer secundarias Me parece que va a ser necesario Solo... Básicamente, solo para no... Para no caer en este bucle de muerte De morir cada dos por tres Que estamos todos muertos Pues creo que sería como una especie de... De... ¿Cómo se llama? Me muero Una inversión futura, ¿no? Nosotros perdemos un poco de tiempo ahora Para no perderlo luego Para no estar perdiéndolo ¿Seguro? O sea, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Ángel? ¿Qué otra opción nos queda? Acabar por ordenarse aquí No, 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 no Esa opción no es... No es válida No le voy a dar a hascar No le voy a dar a hascar Esa satisfacción Así que vamos a hacer secundarias Sí, nos tocará Pablo, no vayas Pablo, no vayas Nivel 21, venga Que al nivel 21 No le estamos haciendo ni cosquillas Déjale Vamos a hacer secundarias A nivel 20 Vamos a hacer misión secundaria, pues Sí A ver No, no, no estoy orgulloso de eso Es que las que tenemos cosquitas Son de nivel 3 Deberíamos ir a la ciudad Eso, eso, eso Vamos a la ciudad Esto es nivel 16 O sea, nivel 13 No, 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 no Vamos a hacer misión secundaria A nivel 18 Pues vamos a la ciudad Y así si Hazcar muere Es su culpa ¿Os acordáis de volver a la ciudad? Yo creo que sí, pero... O sea, salir de aquí Pues no No me acordaba ni cómo se usaba O sea, Pablo, lo que acabas de marcar es... No, es una secundaria Ah, pero hay unas cosas de viaje rápidos ¿Alguien me puede decir si el directo se escucha bien? Vale, pues vamos a buscar el... Que está aquí Se escucha perfecto ¿Se escucha bien las voces, el sonido del juego? Sí, claro A ver, espera un momento Escucha bien Independiza si Reginald ¿El viaje rápido no está aquí? Sí Te estoy comprando ¿Dónde está? Ah, esto Hola ¿Cómo se llama la ciudad? Es... Santuari Claro Santuari ¡Pongámonos en marcha! Josema, sal del menú Espérate, hombre Que tengo que... Josema, Pablo, sal del menú Cuando quieras, soldado Askar Pues el tonto ¿Qué? ¿Perdón? Bueno Askar, dame un favor Ponte la habilidad esa A la que te podemos romper la boca Menos mal Madre mía, chaval Este es que es por matarlo A ver Secundar Venga Hay que hablar con la gente Que tenga una exclamación encima Nivel 16 Venga, va ¿Te interesa resolver un asesinato? Soy el oficial de justicia De estos lares Uno de los cuatrillizos Gater Ha escamochado A ese chaval de ahí Te voy a nombrar mi ayudante Escamochado Pregunta en los locales De Moxie y Zen Sí ¿Cuál de esos despojos idénticos? Se apretó el gatillo Porque la otra opción Es ahogarnos a los cuatro Y no tengo tiempo para eso ¿Qué es este? Bueno, si tú lo dices Cuánta cosa hay que hacer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cagada! Bueno, si lo dices Haskar, ¿por qué has dicho que es ese el asesino? Ya Porque esta ya la hice ¡Pero no nos lo digas! Pero Perdón ¿Pero cómo has sabido que era ese? Pero, o sea, ¿cómo se sabe? Ah, buen trabajo, ayudante Ah, que le ha pegado un tiro Que le ha pegado un tiro a él Ya está O sea, esto ha sido más absurdo No lo he visto Es este, pa Sí, lo ha dicho Es este Y el doble este le ha pegado un tiro Pero nos hará misión por completada Sí Me cago en la puta Quiero que me devuelva el dinero Esta arma no funciona Otra vez Sin problema Si me voy a alimentar la tienda nos hace esto Sí Sí, funciona perfectamente ¿Por qué me disparas? Bueno Pero nos ha dado experiencia Por esta misión A mí no me ha dado una mierda Tengo aquí una misión de nivel 19 Y una de nivel 16 Coge las dos Hay un francotirador en la tienda Oferta del día Oye, que le ha pasado mis armas He perdido armas Vale, entonces ¿Qué misión hacemos de todas las que hemos cogido? Espérate He perdido la pistola de ácido que me dio Haskell hace ya un montón de tiempo Tengo una oportunidad para tener maíz Nivel 16 Pues es lo mejor que he tenido por mucho tiempo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, pues lo vamos a hacer ya Ven aquí Tengo trabajo Estoy intentando empezar la misión Salir de los menúes Que os salgáis de los menús Josema, pero por el amor de Dios Es que no entiendes de que no entres en ningún menú Josema ¿Qué? Algo en tu cabeza Ay, espera, voy a mejorar la bolsa No, vas a mejorar la mierda Quizá deberíamos haber hecho primero la misión de nivel 16 Que te calle Quizá Es que la principal que no hemos podido era nivel 19 Y solo quizá debería haber comprado munición De hecho estamos en el mismo sitio Necesito dar cuenta ¿Podemos hacerla de nivel 16? Sí, por favor Recoger notas sobre la experimentación Ahí pone Recogernos Vaya Uy, se cambia el objetivo Eh... No, no, que sí Pablo, y ve a viajar Yo mientras tanto disparo la peña aquí Sí, sí, sí No, viajad hacia atrás ¿No estáis cerca del punto de viaje? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, José más sale del menú Me cago en la puta de oro, chavales Que cojo y te crucifico Que salgas del menú Que te calles la boca Pasan más tiempo en el menú que en el baño Y ya es de cine Askar, ¿alguien te está haciendo algo? Alguien te está tocando Señala dónde te tocó el hombre, Askar Hola, gotia Vale Yo quiero un vehículo Sí, tengo el lanzabarriles Este es el mejor, el lanzabarriles No sé por qué nadie lo pilla nunca Porque podemos coger... Ay, Dios Si no tiene que ser misiones que se ha ido a distintos puntos No, creo que hay que bajar abajo Vaya, hay que saque abajo Me cago en la leche No sé, me lo he perdido Chicos, venga Voy Que nos merezco abacar el coche Ahora, vaya Ay, si es que no es aquí Es que no es aquí, tío ¿Por qué no se ha hecho bajar, Levi? No, no se ha hecho bajar Os he dicho que tengáis cuidado Porque al bajar Porque es que es aquí arriba Me cago en tu puta madre Es el LS que está colgando O sea, hay que subir O sea, hay que subir Hay que subir Eso es por ahí Culpa de él, Levi Subimos Espera, hablamos, por favor Yo ya estoy arriba, eh Muy bien Quieres una galleta O sea, hay que caerse Hay que caerse Pero hay que caerse bien Hay que caerse en la plataforma esa de ahí Ah, o se puede ir para aquí Vale Uh, la pistolita esta Como mola Ahí, esto es Ah, no, no es esto Que leches Chicos, estoy solo Leches, que no es aquí Esto solo es un montón de cosas ¿Y por dónde es? Que no lo sé Pero chicos, tenéis el mismo mapa que yo Literalmente, el mismo mapa que yo La culpa es tuya Por decirnos que bajemos Podéis fingir Podéis fingir que os interesa el mapa Y que podéis fingir que sabéis leerlo Ah, ya he encontrado la entrada Si me acuerdas como el fundeo era turbo Te dejo donde Que ahí, que sea en la casita esa, ¿no? Vamos a spares por aquí Aquí es Perdón Como se ha entrado ¿Por dónde se entra, Ángel? Pues, no lo sé Ah, ya lo veo Adiós Parkour Vale, pues yo no voy ¿Vienes? Vale Venga, va Nos vamos Venga, coches Nos vamos El coche se ha ido hace rato Ah Pues... Ángel, ¿dónde...? Ya has ido caminando Coche número 2 ¿Eh? Para eso se puede subir uno, ¿no? Allí, Ángel, allí Que hay cosas El coche se ha quedado en su El coche se ha quedado en su El p*** turbo Venga ¡Cabrones! Jaja, al siguiente punto Venga, corre Chicos, me he quedado atascado en el coche Hostia, puta, chaval ¿Alguien está cogiendo la metralladora? Eh, no Bueno, saberlo Bueno, pues voy andando Ay, venís a por mí Qué majos Pasa de él, Azkaz Pasa de él ¡Corre, corre! No, que no le permita subir Mierda, me subí, me he bajao Vale Ay, Dios De verdad, qué lentos sois Y encima yo en la metralladora Joder, Azkaz, de verdad, chicos Me he bajao porque sois exasperantes Ah, por culo ya Tu vehiculo a los cojones Dejarme conducir Pero que es un eco de Tannis Es que tengo que hacer misiones de nivel alto Porque si no, no vamos a subir Casi Una misión nivel 16 Siendo un asalto a nivel 16 Pues nos van a dar una puta mierda Si la idea es subir a nivel 20 y tal Pues hay que hacer misiones altas Aunque nos cueste Vamos, chicos Nosotros podemos Yo sigo a Ángel todo el rato Y a tomar por culo Que parece que soy el único que sabe interpretar un mapa, tú No Es que nosotros no lo estamos ni intentando Y se me ha quedado el coche atascado No se puede, no se puede entrar Estoy pensando que desde arriba No, 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 desde arriba no ¿Qué es lo que se me va a decir? ¿De qué va? Está aquí Ya, pero que digo que desde arriba saltas al coche Ya ¿Cómo lo has hecho? A ti te lo voy a decir Para que lo repitas Lo has cogido ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Se acuerda? Para que te la ponen el coño y girar Joder ¡Que te calles ya! Me hace gracia porque a los dobladores de estos les dijeron Lee esto y lo leen y no tienen la misma idea que nosotros sobre el lore del juego Pero antes voy a insolarizar mi casa Para no tener que soportar la incesante alegría de los ciudadanos de Santuay Si hay un Borderlands 1 Luego hay un 2 Mira que hijo de puta Ojo te reviento Y luego hay un... Hay una precuela y tal Será porque... Me cago en la leche Me he metido en el coche de Pablo Me he metido en el portal de Pablo Que está parado Me cago en la leche ¿A que no hay forma de salir de ahí? No, no Hombre, claro que no hay Está enganchado Te voy a enganchar bien enganchado ¿Necesitas ayuda, Josemar? Si Esto es un rollo, yo volvería a matar Peña de nivel 19 Y el 21 Gracias Apañado Eh, pero que dan... Sultan mucho dinero negro estos bichos, eh Si En esta zona hay mucho dinero negro Es que a lo mejor el dinero negro lo dan en las secundarias casi todo el rato Y nos han hecho... De hecho, la recompensa de la secundaria es dinero negro Ah, macho, que bien No cometáis el error de teletransportaros al bandido ese que hay Ah, que a lo ni aquí te teletransportaba Sí, 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 por eso digo Te daré a volver a desplegar Eso Ah, ya, que a este me lo cepillo yo Ahora bien No, hasta luego, Lucas Ahí te quedas, pregado Adiós, cuanta peña Eh, chicos, alguien subió y que se suba este coche Yo, ya voy ¿Sabes que te puedes teletransportar desde la...? Hay que entrar por ahí O sea, por ahí no pasa el coche Que no pasa Que no pasa, dices Que no, madre mía, que no ¡Hostia! ¡Que me habéis hecho un changuis, cabrones! ¡Hackard dispara! Pero, pero Mapser utiliza el... ¡Hala! ¿Ha pasado o no ha pasado? Yo no he pasado Me muero Eso no es nuevo No los mateis ¡No los mateis! ¿Quién has ido? Es que me cago en Pablo ¡Pablo, revive! Estoy ocupado matando las torres de seguridad Estas que son las que se están matando todo el rato Ya te las ha... No No sé si os habéis fijado que hay torretas en el coche Que sí, pero que como nadie se ha subido a mi coche Es que le crucificaba Ven, Ángel, ven Vale, pues nada Poco tiempo me quedaba No, no me queda tiempo en este mundo, hijo Tienes que saber la verdad Yo soy Batman Me cojo un coche, Haskard ¡Sube, Ángel! Espera ¿Cómo me suena? A ver, Haskard 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 ¿Qué joyos? ¿Quién va en ese coche? El tonto El tonto Pablo y yo estamos intentando lo mismo ¿El qué? Que el coche no entra ¿Queréis entrar vosotros? ¿Que no? Que no entra el coche Haskard Pío, mira que me cargo Al avioncillo este ¡Dámelo a mí! Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Madre mía, Pablo! ¡No! ¡Que atom! Me acabo muriendo por explosiones Está muy alto, no lo veo ¿Dónde estás? ¡Toma por culo, ya te encargas tú! No sé, no veo que estáis... Ah, vale, o sea, ahora veo que estáis muriendo ¡Oh, qué! ¿Queréis entrar en el sitio? Por favor Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Como acantilados! Que estabais intentando darle al avión Buena suerte Voy a bajarme y le voy a pegar un francazo Me encanta Como le dejo en el franco, vamos ¿Qué? ¡Madre mía! ¡No habéis arrive! No vais a venir ¿Qué hero es? ¡Por qué era el bicho este! N血 hurts A mí, así que él cree que ha venido José Güellos no ha venido José Todavía. Claro. La gracia. Salmear este iba a dar poca vida, porfa. Ahí lo tengo. No llego. No llego por un pixel. Pues me lo cargo. ¡No! A ver, rey. Por un pixelcito. No llego. Me levanto. Hay un ingeniero de combate. Ríndete, buscador de cámaras. Le voy a escudar la cabeza. Los mejores, los ingenieros. Eh... ¿Podemos coger lo que se supone que hay que coger y largamos de aquí? Sí, voy. Voy a intentarlo. Está bien. Estoy con estos señores que no me quieren. Yo voy también, que me hago invisible. Pues eso. Cógelo. Es que no se puede entrar. Hay que entrar por arriba también, parece. Y eso implica mierdas. Que te den todo. Que no es por ahí. Que te calles, que hay cosas. Que es por allí. Pero veis el... Que no veis el... Hay cosas ahí. Que no lo veis el... Que no, que hay que venir por aquí por donde estoy yo. Hay que subir por aquí. No lo mate, no lo mate. Pues reviven. Y... Ahí está. Ahí está. Ahí va. Me han cortado a mitad. Se ha acabado Estoy yendo directo al punto ese ¿A cuál? ¿A aquel? Sí, al que hay que llegar Es que al que hay que llegar no se puede A mí me parece que no es ese Detrás Ah, por aquí arriba No es cierto, Xavio Y a vosotros también Eso te estaba diciendo Si no me matan ¿Qué quieres tú? ¿Queréis que os cuente una cosa que no se importa una puta mía? No Que ya estaba llegando No, que no me interesa Si has dicho tú que no os interesa, ¿para qué voy a querer que no lo contaras? Voy a subir que ese no significa así No, te diría que sí No me interesa Escúchame Que alguien juega Que alguien juega Y justo he muerto Cuando estemos luchando no me interesan las cosas Cuando ya hayamos conseguido lo que hay que conseguir Me puedes contar lo que te dé la gana Pero ahora no Mierda Y cuando vayas a contar algo Dice directamente Nunca empieces con la premisa ¿Puedo contar algo que no os importa? Pues entonces la gente ya va a decir que no le importa ¿Te ha quedado claro? Puto holandés de los cojones Askar al final se le coge cariño Tranquilo Soy duro con él porque tiene que madurar Porque tiene 17 años Tiene que crecer Me puedes comer los huevos por debajo del cudo No querés menor Pero que me estás contando eso Que no me importa A ver cuéntamelo a mí Me muero Y me vuelven a matar No pasa nada Si no cuenta cosas Y se centra Que no te hago cuenta a ti Que eso Cuenta Octavio Que es un señor de mi chat A Octavio no le importa tampoco Octavio vaya a nuestro canal Octavio, únete a la empilla games Está aquí pero hay unos rayos y no puedo entrar Porque me voy a morir Pues no entres O sea, hay que desactivar los rayos de algún lado Ya, ya Que el día 12 Haya otro streaming largo Que te calle, Haskar Me habéis escuchado Sí, sí, lo hemos escuchado 14 horas de streaming Ay, me he caído Lo tuyo es enfermizo, Haskar Haskar, tú trabajas ¿Tú estudias? Aún no he empezado Ahora mismo eres un nini Porque estás de vacaciones, lo normal Empezamos bien Hola Sí, te estamos escuchando, Pablo Sí, que se va por arriba, Pablo Lo sabemos No, estoy diciendo esto, tío Que sí, que hay una puerta eléctrica No he llegado a la puerta Busquéis Pero es que no hace falta que lleguéis a la puerta Decirme que no se puede entrar Que hay que encontrar algo antes Lo más probable Pues estará en uno de los edificios esos En plan Estoy diciendo que lo busquéis En esas horas Este va a su bola Este va a su bola y lo voy a matar Tío Tío ¿Quién es este? Yo No, tú Josema no lo estoy mirando en el stream ¿Qué me está atacando? Se ha acabado ¿Pero qué forma tiene lo de apagar los rayos? ¿Qué pasó? No lo sé La puerta son rayos No se puede entrar Ah, vale Ya lo he visto Quizá hay que matarlos a todos Quizá Se me ocurre matarlos a todos Pues se convierten en bulldozer esos Pues se me matale Que me está haciendo focus a mí Dale Jope Que te enviste Ten Un regalo Mata No Pero Hombre Está muerto por el ácido Vale A ver Es aquí abajo, ¿no? Vale Hay rayos en la puerta Pues que raro, ¿no? Que no digan nada Tiene que haber algo Sí, algo tiene que haber En la torre, ¿puede ser? ¿En qué torre? En la torre que hay justo No, es que no se puede subir tampoco ¡Ya lo veo! Sí, ¿dónde está? ¿El qué? Arriba de... Allí No, eso no Ah, eso Coge la... Eso no se le da Es verdad Es verdad No se le da No se abre Ah, es verdad Ah, vámonos Ah, vámonos Ahí quiere disparar una cosa de arriba O sea, Pablo Mira, Pablo ¿Ves que hay un cable que va desde la torre hasta la puerta? Pues se sanará el cable Además, un chico me ha dicho guapa cuando volvía de la tienda Había que darle al cable Pero si no es por ahí Solo he pasado tres horas No me voy a dar un cubo Ah, un bueno Ah, mira, es verdad Están ahí Ya veremos de qué es el directo al final Y dale Que no te lo cuenta a ti Y dale Da igual Estás en nuestro vídeo Un poco de respeto No cuentes cosas que no son de LVIAGAME Pero él está en su vídeo Me da igual Pues que no Me da igual Señores del canal de LVIAGAME Pasados por www.pv.com Tú tranquilo No nos ve nadie en directo normalmente No, pero esto se resulta No Otra vez no ¿Os acordáis una vez que me quedé atascado en un puente? Que me caía al agua Hace cinco minutos En el primer vídeo Ah, sí No, me jodas Tenía que ser justo este El mismo, eh Cago en la hostia consagrada Bueno, debería que estuviera el coche todavía Es que el mismo Venga, Pablo, sube, sube, sube Esperadme, cabrones Me siento pringoso Dale, tío ¿Quién está conduciendo? Mira, me voy a ganar con esta puta madre Venga, va, sube Cago en la hostia consagrada Granada, pa Madre mía, como me subí en un momento Tendríais que haberlo visto Mirad en directo Yo lo he visto, yo lo he visto A lo mejor no quieres que yo mire el directo Sí, es verdad Yo, ah, tengo todo el volante A ver, espera que mire el mapa Es allí delante Pero no se puede entrar Thank you Vale Vamos Aquí hay un señor muy malo A nivel 15 Esto todavía se puede hacer No te acuerdas de PON POÑO 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 Es una niñope Una niñope Ay, que está ahí ¿Eh? Adiós Pero qué pasa Ah, vale, eso Ya está, ya está, ya está Podemos ir Hay que ir a un este de teletransporte Y Largarnos de aquí Corred A la ciudad de... Bueno, esto nos ha valido Para subir medio nivel Así que bien No, hombre, a ver Es medio nivel con los monstruos Supongo que al llegar Nos dan más experiencia Al entregar la misión, ¿no? Dos mil y algo Y cuatro billetes negras Dos mil y algo Es como poco, verdad Por primera vez me siento capaz De vivir en Santuari Por primera vez me siento Como si Estuviese a gusto Señora, por favor Metase la llave ya por el coño No nos importa No nos importa Lo que dice uno de los nuestros Imagínate usted No entréis en inventarios No, espera Me he metido en un DLC Ya estoy Bien Casi me teletransporto un DLC ¿Tienes DLC? Que no, eso es de pagar Yo creo que no tenemos la versión del año Afortunadamente, nada de eso Afortunadamente No, espera Creo que ha comprado algo sin querer Lo cual siempre me hace Vale, o sea, no nos ha dado nada Algo de dinero negro Bueno va, que alguien busque una misión de nivel así Curiosete 18, 19 por ahí El palo Tenemos una Sí, la de antes Ya está, he aceptado una No, pero que había una secundaria de misión 19 en el sitio Pero esa Para eso Los enemigos van a ser lo mismo Eso es tontería Para eso hacemos la principal Mata al asesino a Watt Asesina a Watt con una pistola Aquí hay una nivel 13 No, 13 no 13 es muy poco Agárame la que me crece Tiene que ser de nuestro nivel para arriba Pistola, escopeta Vale Introduce en el receptáculo los órganos que quieras donar Buena Este da una 16 Píllala Hay que matar a alguien con un arma de fuego Solo Solo eso Pues vale Me acaba de llegar una caja cargadita ¿Quién tiene arma de fuego? ¿Me ayudas a probarla? Yo no tengo de fuego Las armas ígneas son extremadamente eficaces contra la carne Pero no sirven para destruir escudos Ahora este te la da Esta aquí Quien tiene Quien da dinero de fuego A ese cabrón imperialista Como un filete de esca Quien tiene una de fuego Que ahora te la da Ven aquí Tengo trabajo Eh Ya que ha virlado mi caja fuerte de mi propio local Mi tesoro más preciado podría estar en manos de un atajo de bandidos Ah, sí, mira Sí, sí, sí Inflamatoria, Aegis Sí, sí, sí La tengo Inflamatoria, Aegis Es esta, ¿no? Vale La tenéis todos, ¿no? Sí Pero lo tenemos que hacer todos Supongo Como estos puñeteros robots Ah, claro Que nos van dando armas Y las vamos a rienda Si cubres de slag a tu enemigo Todo el daño ¡Caramba! Bueno, ahora que ya está alterado No debería costarte mucho acabar con él Cambia de arma y remátalo Bien Las armas funcionan y ya puedes enfrentarte a Jack el guapo Ahora vamos a la misión Si quieres adquirir algún arma elemental como esta Siempre puedes comprársela a tu simpático Ya está, solo era esta Uf, una tontería más gorda, tú ¡Atención, soldados de la lanza! Experiencia gratis Sí, va a ser Una pregunta Una sola pregunta Hace algunos años fuimos enemigos Pero aquellos tiempos han pasado Por mucho que me alegre verlos en Sanctuario Mejor la que tiene una misión nivel 13 ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Cuándo me uní a la lanza garmesí hace ya varios años? Me dijeron que lucharía... Nivel 8, nivel 11, nivel 13 ¿Sabéis tan bien como yo que no era verdad? No Pero esta lucha contra Hyperion es real Si no unimos nuestras fuerzas No, no, hay una nivel 15 Si no logramos proteger esta ciudad del ejército de Jack Yo tengo una nivel 15 Ya hemos acabados Soy Roland Solo quiero haceros una pregunta Que 15 es muy poco ¡Joder! ¡Hombre! ¡Quiero comerme a tus medes! Que tiene una misión en el 15 Puede que esto te duela Pero es que el tío este no va a ser de... Bueno, no sé Nivel 16 La cojo ¿No? Sí ¡Mismo! Sí, sí, está bien, vengo La pongo como... Por Dios, pero... Azkard, tío, haberte llevado al cuerpo Ven, serás mi ayudante Efectúa la cirugía Muy bien Hace una pequeña incisión por debajo del esternón Pero ojo No vayas a rasgar la arteria coronaria Madre de Dios ¿Y de qué va la misión? Por Dios De hacer una cirugía a uno A cada vez que tiene aquí Hablar con... Con... Como ya te he dicho, Roland Ahora que Jack tiene la llave de la cámara Solo es cuestión de tiempo Que abra la cámara Ah, y necesito un ventilador nuevo El laboratorio huele a bacon El bacon es para si variegues Bacon frito Bacon frito Ojo el bacon y lo frío Un poquito Hablar con ella Bacon frito Esto está muy rico Bacon frito Y si se ha retardado Venga a verme siempre Que necesites atención ¿Qué dices uno, Gray? Hace algunos años Gané dos premios En el underdome de Moxie Esta es nivel 13 Nada bueno Y la propia Moxie Lo segundo Me lo quitó Jack Y lo primero Un ladrón Llamado Carson A mí me da igual No volver a ver esas armas Pero si tú las quieres Busca a Carson En The Dust Ay, qué peñazo Hay que ir a por Carson En serio Ay, qué parece Ay, señor Qué asco Esos cristaliscos Son unos cabrones De cuidada, ¿verdad? En términos científicos Si logras averiguar Por qué se han mosqueado tanto Te ganarás unos buenos cuartos ¡Hala! Pues es una misión larguísima, tío Te pagaré mucho más Tienes cuartos O sea, eso es para ir Haciendo la mentada De otras cosas Arriendo las Ghosts and Caverns Esta Da bastante experiencia Y da armas ¿Qué? ¡Fuckió! Vaya A lo mejor has perdido ¿Qué está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va a ser fantástico Lo tomaré como un sí Cuando queráis viajamos Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, viajamos Lo he dado de la mejor Que va a ser a este puto Que fue Vamos, viajamos Viajad ya, viajad ya, viajad ¿Te ha ido bien, Josema? Que te calles Tiene sueño, ¿eh, perra? No encontrarás mejores artículos En ninguna parte A ver, ¿un coche es dónde? Aquí Hola, bienvenidas a la nueva y mejorada estación de scooter Ahora con un 47% más del 26% de muertes anuales Menos que el año pasado No, no caudáis Hay que aguantar hasta las 8 de la tarde Venga, es que ya un coche, va Madre mía Azkard, te reviento, ¿eh? ¿Yo qué he hecho ahora? Va, no le salió Sí, 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 vale He entrado al menú, pero no ha funcionado Me alegro ¿Qué hay que hacer? Mata a los intrusos En cuenta de acá, fuerte Lo he intentado ¿El dinero te pesa demasiado? ¿De qué nivel es esto? 15 Joder, te bajo Entonces estamos al 16 Bueno, pero es muy bajo Goliat, caustico, rabioso Sí, por la manera de esto Malditos Esos idiotas han soltado mi caja fuerte en las costec covers Recupérala Cuidado, creo que te caes Que spo covet No Un bombón No Le vacía el cargador en la boca ¿Alguien se acuerda como se usaba lo de la medicina? Buena, buena medicina No se usa Se usa automático Es automático Uh, casi me caigo En serio, me lo habéis quitado, tío En serio, a ese, de verdad En serio, Josema, en serio, tú te ves En serio, te acabo de ver en el directo, en serio Ah, que tú lo querías De verdad, no puedes dar más asco, en serio En serio Mierda En serio, me lo has quitado No sé lo que está pasando, pero me alegro Vale, hay que Se ha bajado del todo Me caigo Sí Ya está Voy a morir No sé lo que estaba pasando un momento Yo me he caído y no me he hecho daño Y, no, es que no hace daño a caída Ah, no No sé cuándo Azkars, deja de bostezar Madre mía, como me está yendo la mierda esta, chaval Me está yendo mal No sé por qué ¿Qué juego? ¿Por qué? Pues, esa es la pregunta A lo mejor no te queda memoria en el ordenador Pasa a veces Bueno, el ordenador lo tengo bastante lleno, la verdad Puede ser Pero mal de mal de que no puedes jugar o mal de lento Mierda, me ha salido un bicho de un controlador Que pega tirones, no sé por qué Mal de que se te ha caído el directo ¿Tan mal? Sí, también Bueno, al menos grabo Pero va, venís o qué Sí, eh Vamos Aquí estoy No, se ha caído Sí, se ha caído Adiós Adiós Es verdad, los bichos estos de cristal No, no, la veo porque te lo viste a ti No, no, lo veo porque te lo viste a ti No, no, la veo porque te lo viste a ti No vamos a trasladar la excavación. La corporación DAL ha enviado Sintuary, su mayor nave minera, a este planeta dejado de la mano de Dios para excavar cristales. Y han encontrado algunos. Hagan el favor de acercar a estas criaturas para que mi equipo pueda extraer sus minerales. No sé lo que estás diciendo. ¿Se me oye? Sí, sí. Ahora ha vuelto el directo. El líquido se hace daño, ¿eh? Sí, sí. No es por aquí. Perdón. Ahora se ha avisado. Buah, tengo que hacer una especie de ciclo de seguidores. Sí. ¿Por dónde habéis ido? Por aquí. Estoy por el otro lado porque por aquí no se podía. Madre de Dios. Aquí dan misiones también. Ya, ya. Lamentablemente. Voy a tener que hacer limpieza luego, ¿eh? En el ordenador. Sí, es que vídeos que ya estén publicados los borras y ya está. No, no, sí. Es que ya eso lo hago. Pero es que tengo mucha mierda. Pues limpia. Adiós. Adiós. Eh, chicos. ¿Qué? Eh, cuando podáis. Estoy yendo. Es que me he perdido un poco. Mierda. No, sí. Esa tampoco es tan... Es un bot... A ver, es una misión nivel bajo. Pero mola, es bonito. Ya llegó, querido. Justo a tiempo. ¡Ah, por su cola! Ya está muerto. Un bestial. ¿Has encontrado la caja fuerte? Menos mal. A ver, la... ¿Qué tenía? ¿Reviestas? Ah, fotos. Vale, vámonos. ¿No hay viaje rápido desde cualquier punto? Qué asco. No sé, pero yo... De tener mil de dinero me voy de aquí con ocho mil. Sí, es verdad. Yo tengo siete mil. Yo no sé cuánto de acá. ¿Por qué? Y por aquí hay más. Pero... Sabes. Bueno, vamos al punto. Sí, sí, no. Vámonos a entregarla, vaya. Por ahí no es. No, es... Por aquí tampoco. Te veo como el culo. Eh... Ángel. ¿Como el culo de qué? Si miras el directo lo entenderás. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Soy un montón de armas. No existo en tu juego. Muy bien. No piséis el agua. No está hablando. Pero de agua tiene un poco de... Pero tampoco hace tanto daño. También lo hace. Por cierto, Joséma tiene dos habilidades para plomear. Sí, lo veo. ¿Ves? Se está haciendo la otra misión mientras tanto. Ya, ya, porque me estamos matando los bichos. Pero también se ha de matar, vaya. Esto, ¿ves? Esto es una hormiga ya. Hormiga araña. Pues vamos a quedarnos aquí matando un par más. Lo de las... Lo de las muestras de no sé qué. ¿Eso dónde está? Pues tenemos una. Eso es cuando matas a ese bicho, pues lo suelta. ¿Sabes? ¿Qué me está pegando? Ah, ahí arriba. ¡Ay! Que de aquí hay esto de puta. Madre de Dios, Azkarr. Azkarr, ¿qué está pasando debajo de la mesa? No, podrías... No preguntes. Podrías doblar hentai. No te mentiré. No preguntes y no te mentiré. ¿Sabes que hay tíos que hacen dobladores de hentai de tías? Le pasó a un amigo tuyo. No me digas más. No, pero es real. ¿Por dónde hay que ir? Por aquí. Pero si he dicho que íbamos matando peña... Josema, por el amor de Cristo. De verdad no eres capaz... Mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a sorprender bastante. Arriba a la derecha, en tu pantalla, hay un mapa. ¿Vale? La flechita en medio. La flechita en medio. Esa flechita eres tú. Y... Y ahora en la flechita... Y el cuadrado... El cuadrado es el siguiente objetivo. Y así, poco a poco. Es más complicado enseñarte a jugar a Overwatch. Me voy a guay una ayudita. Contra aquí estoy luchando ahora. Yo contra mucho dicho. ¿No has dicho que matasemos mientras? Ah, ya, pero como se me hace poner nervioso, digo, vámonos. Bueno, pues de hecho ya me di a mi cuenta. ¿Pero qué está pasando? Tú, Rocha. Rocha, Levi. Rocha. Yo soy un solo bicho. ¿Lo habéis visto? Aquellos dos. Madre mía. Escúchame, como esto no cambia un poco, cierro el director e intento arreglarlo. ¿De qué? ¿Qué dice? Josema. Como que me está yendo algo mal, puto culo. ¿Por qué? Porque te han matado. No. Porque me está yendo mal. Uy. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo en tu directo lo veo bien. No te acerques mucho a los monstruos. O sea, no juego entonces. Uy. Que sí juegas, tranquilo. Todo se va a salir bien. El lag se sale. Estos todos están la pollísima de estos. No. No, qué va. Yo me lo estoy pasando genial. Y yo. Que deje de mirar al muerto, que ya está muerto. Lleva muerto como medio directo. ¿Qué dice? Quisiera haceros una pregunta. Una sola pregunta. Hace algunos años fuimos enemigos. Pero aquellos tiempos han pasado. Hay que darle las fotos a los pavos estos. Genito. ¿Qué hacemos? ¿Más secundarias? A ver. Venga, una más. Una más y a la principal. Buscad el nivel más alto que haya. La que tengo y mi... Bueno, si esa es en el mismo sitio. No, esa no. Otra. Si no unimos nuestras fuerzas. Si no logramos proteger esta ciudad del ejército de Jack. Estaremos acabados. Soy Rola. Y solo quiero hacer... Yo quiero pasar por el Rola negro. Yo quiero ir a Mercado Negro. Tengo tarea para ti. ¿Por qué no te pasas por mi taller de dedas? Madre mía, la berzas. Lleva hasta Eli. Venga, vamos a hacer la de la gorda. Bueno, gorda es poco. Nivel 13, nivel 8. Nada. Nada, fuera. ¿De qué nivel es esa? No lo he visto. Vale, pero esperas un poco que... Sí, pero ¿dónde está el Mercado Negro, Pablo? Ahí, donde está la Mila. ¿Quién es Guntherker? Yo. Vale, pues una cosa para ti. El Mercado Negro. Ah, esto. ¿El qué? Para... Si vienes te lo doy. Es estético. Es para que te personalices. Pues dame. Uy, lo he desbloqueado yo. Lo siento. Te odio. Te limitarás, pero lo he usado. Hostia, 36 de dinero negro. Ya, sí. Venían las tragaperras como molan, ¿eh, Pablo? Eso es lo que yo estaba pensando ya. Pues me ha tocado un arma bastante tocha. En verdad, no. A ver qué me ha dado. Venga, chicos, vamos allá. Venga, ¿dónde está? 66 de mixta y cuatro. Me ha tocado negro aquí. Vamos, misión. ¿Cuál hemos dicho? Que la marque. ¿Cuál hemos dicho? Ya está. Guerra entre planes. Espera. Un momento. Me ha gastado todo el dinero ya. José, me acaba ya. Espera, espera. No lo digas por ahí. Espera, espera. Casi me muero. Me ha salido una granada. Es la máquina. José, me... Ya no me quedará. Ya no me quedará. Cuando quieras, soldado. ¿Listo para salir? Pongámonos en marcha. Bueno, ¿qué? ¿Listo para salir? Cuando tú me digas, jefe. Segundo. No tardes, que es peor. Pongámonos en marcha. Que no hace falta que vayáis perfecto al cien por cien, ¿eh? Que si os dejáis cosas sin hacer, no pasa nada. ¿Vamos ya o no? Pongámonos en marcha. Es que madre de la muerte, hermoso. Si no es uno, es otro. Es que no lo entiendo. Tío, porque estaba comprando. Pues no compres. ¿Qué más da? Feels like minor. No es necesario. No me falta ir perfeccionado al cien por cien. Mira, no tengo munición. Qué pena. Ya aparecerá más. A ver qué quiere la gorda esta. ¿Quién es modificador de clase Frontline Tactician? No, yo soy Assault Shock Troper. ¿Qué tú harás, qué? Yo soy Asalto. No, no hace. Perfecto. Os habéis enterado. Aquí hay que viajar. Otra vez. No, no está aquí dentro. No bastará con explosivos. Necesitamos los emblemas familiares de ambos clanes. He hecho un bestazo por mi desguace. Seguro que tengo algunos viejos por ahí. Te lo diré sin tapujos. Casi todo el género lo he cogido de las manos frías y muertas. ¿Qué pasa por la cabeza de Josema? ¿Para qué? Cuando estabas haciendo nada. Comprano munición, armas. Es como el Dying Light. El Dying Light y el otro. Bueno, en el Dying Light lo vayamos a pasar fatal. Porque te vas a estar parando en todos los lados a mejorar tus armas cada dos días. ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Qué te pasa, puto? Enano, puto. El turbo es la F. El turbo es la F. Sí, no era la C. Cambia, anda, cambia. Eso de ahí es el tercer neumático más grande de toda Pandora. ¡Jalo, friends! Hay que entrar por allá. Vale, ya lo tengo. ¿Pero dónde? ¿Por dónde hay que entrar? Hay que mirar. ¿En el coche de quién estoy? En el mío. ¿Y dónde vas? A la misión. Verás. Verás, me ha acabado. Pero, o sea, ¿alguien está en el coche mío? Dime que ha funcionado. Sí. No es aquí. No es aquí. ¿Qué? Pablo, madre. Ya estamos en la ciudad. Pero si no hay quien trae a la ciudad. Pues ya hemos entrado. Y encima, y encima se ha atrapado el... Ah, no, esta ciudad. No, la otra no. Vale, vale, pues sal de aquí. Vamos a hacernos la ciudad. Que no vamos a hacernos la ciudad. Que se va por el otro lado. No, que no es esta ciudad donde hay que ir. Pablo. ¿Que no? ¿Que no? No es que está elegido. Yo me voy. No es de mí. No es de mí. No es de mí. Mamá no quería criar a Scooter. A Scooter y a mí rodeada de una panda de idiotas que antes se comerían un bebé que ayudara a criarlo. Eso y que una vez... No puedo, no puedo, no puedo ni conducir. Si no quería que me convirtieran en la esposa del clan. Tan mal no te va. Ya no quiso saber nada. Pues sí. Buenos. Buenos recuerdos. ¿Por qué no vas al bar de Holy Spirit cerca de Overlook y les das unas hostias también? A ti te voy a dar las hostias como no te calles ya, puta gorda. El falsa y me está mal visto en nuestro canal, Josema. Que te calles ya. Es que mi cefa. Es que no era ni el sitio, era malísimo. Tú imagínate que llegaste en el sitio. Bueno. Y eso te lo estaba investigando. Ah, que se me ha subido el aire. Madre mía. Bueno, a ver. No es tampoco... A mí tampoco me da ningún gusto. Más que nada, pues no sabes conducir. ¡Hala! Pero si es un coche. Hay Haskar, no es por ahí. En fin, me vas a tener a decir nada porque... Tranquilo, Josema. Te los dejo a poca duda. Haskar, no es ahí. Matalo. Ahí. Muy bien. Estás cerca de The Holy Spirit. Es la base de operaciones de la familia Safford. ¡Oy, oy, oy! Anda que no se van a cabrear cuando vean... ¡Hay un método y... ¡Que te vayas a comer el bollo y ya! ¡Ahora de Safford! ¡Arruinarle la bebida! ¡Pon una de esas cargas en el alambique y echa a correr! Joder. Ya te apunta, eh. Solo tenemos que enfrentar a ambos bandos para ver quién sobrevive. ¡Ya verás qué risa! Súbete lo que pueda. Joder, macho, de verdad. ¡Que me aspen! Le doy cinco minutos. ¡Esos bastardos han roto la tercera! Pues yo voy al directo y se ve bien. ¡Pues estoy jugando mal! ¡Seguro que ya trama algún contraataque para los Jodunk y necesitará ayuda de alguien como tú! Tranquilo, eh. No te me pongas nervioso. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que han matado a Josemath. Me he puesto yo, en vez de seguiros, a ayudarle para revivirlo. Le he revivido y se ha ido. Y me he muerto yo. ¡Que estaba intentando volver, pero que me echa para atrás! Nada, no me convences. Espera, que no es aquí. ¿Quién está conociendo? ¡Adiós! ¡Tengo previsto! ¿Estás listo, Pablo? Sí. Josemath, sube. Sube aquí, sube aquí, sube aquí. Sí, sí que te va como a tirones. Pues si es que no estoy arriba. Sí, eso te iba a decir. Mira, a ver. Se ha acabado el directo. Voy a volver enseguida. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Volvemos! ¡Hasta ahora!